¡Hola! Volvemos con un nuevo vídeo, como todos los lunes, como tal, que algunos habéis preguntado si hemos dejado de subir vídeos. No hemos dejado de subir vídeos, solo que ahora YouTube tiene una cosa que, aunque estés suscrito, si no le das un clic en la campanita que sale al lado de suscribirte, no te avisa de cuando hay un vídeo nuevo. Si no lo sabéis y lo tenéis así, si queréis ver vídeos y tal, dadle, no que nosotros dejemos de subir vídeos, que YouTube no te los pone porque es un hijo de puta, básicamente. Bueno, entonces, aquí vamos con un nuevo vídeo esta semana, ¿y de qué vamos a hablar? Pues, bueno, ya lo habéis visto por el título del vídeo, y además que es que es el tema revelación, lo acaba de suceder, Nintendo Switch. Hace un par de días, el Nintendo por fin enseñó de verdad la Switch, más allá del pequeño vídeo aquel que hicieron de presentación en otoño. Ahora ya sí, nos han enseñado la consola por arriba y para abajo, por dentro y para afuera, por todos lados, nos han enseñado el catálogo. Por dentro, ¿no? Bueno, es una manera de hablar. Han enseñado la consola de verdad, una presentación en condiciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dar nuestra opinión de lo que hemos visto y lo que se sabe ahora mismo. Que, tal y como dijimos la otra vez, y como siempre, obviamente no hemos probado la consola, así que tampoco es una opinión, digamos, que diga esto es opinión de experto, porque saben, no, es nuestra opinión respecto a lo que hemos visto en el vídeo y nuestros pensamientos respecto a eso. Que cuando tengamos la consola, probablemente varíe o no, ya se verá. Que conste que es porque nos lo habéis pedido algunos. Y también hay que dejar muy claro, porque luego viene gente y dice, claro, es que cuando habléis de otras consolas, se ve que las conoces y tal, pero ahora la estáis poniendo hasta así, tal o lo que sea, y todavía no ha salido. Claro, porque es que todavía no ha salido. Sí, todavía no ha salido. Pero que otras consolas ya las tenemos desde hace años. Claro. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Ahí estamos. Y que esta es nuestra opinión no documentada sobre Nintendo Switch. Nosotros no venimos del futuro de 20 años, de haber estado jugando 20 años con la Switch. Eso. Entonces, ¿qué pasa con la Switch? Nintendo la enseñó, y la enseñó a un cacharrito muy cuco, que es básicamente una pantallita, con dos mandos que se le meten así, y bueno, eso no se lo sabe ya de sobra. Lo que ya sabíamos. Y además que se puede meter el otro cacharrito para que salga en la TV. Ya han especificado que lo que es la consola en sí es la pantallita, es la portátil, han enseñado un poco cómo funcionan los mandos, que la verdad es que están bastante interesantes, han enseñado un poquito en general la consola, el catálogo y tal, y de esas es lo que en nuestra opinión vamos a dar. Yo personalmente, a mí me ha flipado. Me ha gustado mucho la consola. Sobre todo me han gustado las mejoras que le han metido en los mandos, ¿vale? Que sí, que son pachorraitas tipo shakai-shakai. Pero le pueden dar un toque interesante a los juegos. Como por ejemplo, lo de la vibración HD áptica, creo que puede tener bastante tirón a la hora de jugar juegos quizá de terror, donde tengas que ir tocando a oscuras cosas, y que puedas notar en la propia mano, en el propio mando, lo que estás tocando. Igual que en Silent Hill, no recuerdo si el Shattered Memory, no recuerdo si exactamente era ese, porque tampoco soy muy fan de Silent Hill, hay una escena en la que tienes que meter una mano con el guimote en un cuerpo, en un cadáver, y buscar un objeto. Eso, con esto, sería mucho más interesante. En aquel entonces lo hacían con vibración, cuando vibrabas, cuando lo habías encontrado, cuando estabas cerca. Ahora, al poder sentir realmente algo mucho más realista, usando uso de la vibración áptica, pues creo que podría dar mucho más interés a lo que es la consola. Y aparte de por sí jugando, pues por ejemplo, cuando te disparan y tal, notas mejor los tiros, o en general lo que hacían ellos de los vasitos de hielo, es interesante. Incluso el propio juego este, un 2-switch, que utiliza mucho en el minijuego de las vacas, por ejemplo, que tienes que ordeñar una vaca. Eso es algo que no se podía hacer antes. Y creo que es interesante, vale, que el minijuego en sí es una chorrada. El juego en sí, un 2-switch, es básicamente una prueba de concepto. Lo que debería venir incluido con la consola, igual que fue Wii Sport, igual que fue Nintendo Land. Para que conozcan un poco las posibilidades, pero no va a ser así. Y parece que no. Parece que no. No, no, no. Aunque han dicho que no viene en juego con la consola, te lo vas a tener que pagar tú. Pero bueno, yo creo que de ahí está el fallo. Ese juego está bien, si te lo trajeran incluido en la consola, pagado por eso... No sé, yo no creo que pague por eso. Pero habrá gente que quizá le guste, quizá para jugar fiestas y tal, ese tipo de cosas. En general, el concepto de la consola me parece muy interesante. Yo que soy amante de las portátiles, en general, me maravilla el hecho de que sea básicamente una portátil. Aunque ellos insistan y insistan que no es sucesora de 3DS... Eso lo hablaremos, porque están muy, muy, muy centrados en decir que no es sucesora de 3DS. Sí, ellos insistan que es su nueva sobremesa. Veremos a ver por qué pueden estar haciendo esto. Es obviamente una portátil. Aunque lo puedas poner en la tele, puedes jugar lo que sea fuera. El concepto es una portátil. Lo que se ve todo es una portátil. Y eso para mí es maravilloso. Para mí eso es lo que me gana sobre la consola. Después, también el hecho de que... Que decir que a ti te gustan mucho las portátiles. Claro, sí, lo he dicho antes. Yo soy fanática de las portátiles en general. Yo lo hice. Para mí, el que una consola sea portátil, ya se gana 20-30 puntos más respecto a cualquier otra. Simplemente por el hecho de que sea portátil. Porque yo soy persona que me gusta jugar básicamente en el bate. Así que eso es estupendo. Para mí es estupendo. También podría jugar en el metro, pero me lo he dado que me la roben. Así que en el bate. Bien. Que lo del sensor de distancia, por ejemplo, también parece interesante. Que puede tener algunas funcionalidades interesantes en algunos juegos. Como, yo que sé, por ejemplo, un juego de deporte. De béisbol, por ejemplo. Al ver si está cerca o no cerca de la pelota. Cosas así. Creo que puede ser... Este sensor lo que hace es que mide la distancia entre el mando y una pared. De hecho, habéis visto el juego ese que se come un tío, un bocata. Lo que hace, por extraño y incluso un poco creepy que suene, es que te mide la profundidad de la boca. Es decir, tú tienes el mando así, y está metiéndose el sensor en la boca. Cuando tú cierras, cortas el paso, cuando lo abres, entra. Entonces, así es como entiende el chisme que estás comiendo. Igual que lo de las vacas. Tú haces así, y lo que detecta es la distancia con el suelo. Para saber que estás ordeñando la ubre. Que vaya también Nintendo, ya solo les va a faltar el simulador de limpieza del jardín de los Simpsons. Si te digo la verdad, tanto lo de las ubre, como lo de medirte la boca, parece que esta es una consola hecha para hacer juegos porn. Pero es Nintendo, no lo va a hacer. Si fuera cualquier otra compañía, lo mismo. Puede decir, mira, pero es Nintendo, no lo va a hacer. Esas cosas hubieran estado bien en un WarioWare. Sí, hubiera estado bien en un WarioWare, la verdad. La verdad es que sí. Eso es algo que dice, bueno, el juego este, no es un concepto y tal, pero si este tipo de minijuegos y todo esto, se podría haber aprovechado mucho más. Si hubiera sido un WarioWare, que además el último que tuvimos fue alguien en Wario de Wii U, que no sé cómo una merda. Y es una pena porque es una saga que mola mucho, la verdad. Pero bueno. Lo que es el concepto de la consola y el hardware no me parece mal. No han dado especificaciones técnicas, pero los rumores decían que era un poco menos potente que Xbox One. Lo que se ha visto ahora mismo no parece que sea así, pero es que yo tampoco creo que necesite que sea mucho más. La verdad. A ver, eso depende. Eso depende porque se ha dicho que recibiría conversiones de PlayStation 4 y One. De hecho, tenemos ahí el Sony 2017, que sabemos ya que va a salir. Entonces, si no llega la potencia de One o de Play 4, sabéis lo que va a pasar. Que las conversiones de esas consolas que lleguen van a estar súper capadas. Te la van a meter a 15 frames por segundo, a resoluciones bajas, te van a recortar en texturas, en todos sitios donde puedas. Entonces, hasta que no se quede claro cuál es la potencia que va a tener, si realmente va a ser capaz de recibir conversiones de estas consolas, pues habrá que esperar a ver, porque el simple hecho de limitarse a no recibir conversiones de estas consolas la va a dejar sin muchos juegos. Ya que las third parties no van a estar ahí siempre haciendo dos versiones del mismo juego. Eso tiene un coste y un tiempo de desarrollo, que por cierto, luego suele encima pagar el pato las otras versiones. Cuando tienen que sacar un juego, por ejemplo, este Sony 2017, si lo tienen que hacer una versión específica para Switch, eso le va a quitar tiempo de desarrollo a la versión grande y eso no le hace gracia a nadie. Entonces, las third parties, precisamente, para evitar eso, muchas veces van a decir fuera la versión de Switch. Especialmente si no vende. Y le pasa como a Wii U. Yo no creo que no vaya a vender. Yo veo que está la gente bastante animada con ella y creo que es un concepto que puede calar con el público generalista. Depende de qué gente. Los fans de Nintendo siempre van a estar contentos con lo que haga Nintendo. O sea, como si sacan ahora... Pues es que mira la NES Mini. O sea, es que da igual. Hagan lo que hagan, siempre van a estar contentos. Pero lo que importa aquí es el público mayoritario, que es el que va a declinar si las ventas han sido un éxito o no. Para ver si no mira Wii U. Todo el público habitual de Nintendo habrá comprado Wii U, pero el resto de la gente, ¿qué? ¿Qué es lo importante? Pues si le vuelve a pasar lo mismo a Switch. Y cuidado, porque yo lo que veo por ahí es de este tipo de usuario un rechazo bastante notable a la Switch. Después, sobre todo después de ayer, ahí bajaron, pegaron un bajonazo tremendo a las acciones de Nintendo, reflejando eso. La verdad es que el principal problema de esto es que puede asustar a las third parties. Y ya se genera otra vez la bola de nieve y tenemos otra Wii U. Así que habrá que ir viendo. Yo veo que el concepto en general puede calar, sobre todo si al final pasa lo que han dicho, de que Nintendo va a ser... Pokémon va a partir de ahora a mudarse a Switch. Que eso yo creo que es lo que hace que venda las consolas, las portas que de Nintendo básicamente Pokémon como entrada y a partir de ahí ya va rodando. Pero para eso haría falta un juego nuevo, no una versión HD del Sol y Luz. Pero es el primero que te dice a ti que la próxima generación va a ser exclusiva de Switch. Puede ser perfectamente. Lo que comentábamos antes es que Nintendo se está empeñando mucho en asegurar que no es la sucesora de 3DS. Switch puede convivir con 3DS, esta es la nueva sobremesa que además se puede poner portátil. Va dejando indicios de que no lo quiere vender como la sucesora de 3DS. ¿Por qué hacen esto? Probablemente porque quieren esperar a ver qué pasa. Es decir, vamos a tenerla ahí, a ver cómo tira, vamos calculando las ventas, si vemos que la cosa no funciona, dentro de un año o de lo que sea, hacemos, uy, mirad, la Nintendo 4DS, la sucesora de 3DS. ¿Con velas aromáticas? Con velas aromáticas, claro, como en Resident 7. Como entra en la cuarta dimensión por usar velas aromáticas, pues ya está, te ponen una consola que vuela o cosas así. O se inventan cualquier cosa para decir, mira, la primera consola en 4D. Y ya está. Y ya lo tienen hecho. No necesitan más. Pero, claro, si sacan esa portátil, entonces, ¿qué va a pasar con Switch? Otra Wii U. Si sacan esa otra consola portátil, es porque la consola no está vendiendo. Entonces, utilizar eso como referencia. Si no sacan más, es decir, si dejan Switch como única consola, sería una buena señal de que la consola está teniendo éxito o por lo menos está cubriendo las necesidades de Nintendo. Hay que tener en cuenta que Nintendo con 3DS ha arrasado. Ha vendido muy bien y es lo que les ha salvado a esta generación. Entonces, es muy lógico que no se lo quieran jugar toda una carta. Y vamos a sacar esto de momento, si funciona bien, seguimos con eso. Y si no, 4DS. Sí, bueno, no tiene por qué ser 4DS. Puede ser simplemente una portátil. Pueden llamarlo de otra forma. O sea, pero viéndole, es que lo de los olores no lo veo. Lo del 4DS lo tienen bien lógico. Buscar cualquier, no sé, lo del que sea olfativo es una chorrada que se le inventa para que si de siete es una broma nuestra. Pero que pueden hacer cualquier otra cosa, inventarse cualquier cosa para que sea 4D. Yo qué sé. Ya se inventarán algo en Nintendo. Yo no quiero jugar con Wario con olores. No quiero jugar con pincel en la nariz. No. Pues a saber. Oye, lo mismo te viene un puerto en la consola para que le metas una especie de tabletitas olorosas que te vengan con el juego y según el juego pues huele a esto o a aquello o lo demás allá. Si es que lo que pretendía hacer Capcom con Resident 7 con las velas estas. No creo que sea buena idea oler los juegos y casi siempre son ambientes de crepitos y sucios. Dependerá del juego. Dependerá del juego, imagino. Luego tal vez a lo mejor te sacan el Mario oloroso y vas por los mundos de las tartas, del no sé qué, de no sé cuánto, va oliendo todo según lo que le interese al juego. O sea, vete tú a saber. Es que se les pueden apurrir mil cosas siendo Nintendo. y otra cosa y otra cosa que no has dicho tú y es que Switch ha vuelto a apostar por el famoso sake-sake. Que han traído o traían el sake-sake en la Wii. es evidente que con Wii U dijeron que con Wii U como el público digamos el mal llamado público casual nos ha vuelto a la espalda, vamos a tirar para el público hardcore los usuarios de toda la vida. ¿Qué ha pasado? Que los usuarios de toda la vida le han vuelto a la espalda a Wii U entonces han dicho pues vamos a volver a intentar atrapar al público casual entre comillas y han vuelto a sake-sake. Las familias felices allí con los manditos comiendo bocata de mentira y ordeñando vacas y jiji, jajo, jaja. Entonces veremos a ver qué pasa. Yo no creo que hayan vuelto a ese público yo creo que están intentando hacer un 50-50 porque de ese tipo de juegos solo se ha visto el mundo Switch el resto son juegos hardcore. Pero es que Wii también tenía juegos hardcore. Incluso ahora tiene sí, ya sé que Wii también tenía juegos hardcore pero la publicidad y tal se centraba en ese tipo de juegos y en la presentación de Switch tan solo se ha visto el mundo Switch y quizá el sniper clip pero tampoco es simplemente un puzzle simpaticote. Veremos a ver. Yo creo que no están apostando fuerte por ese público sino que es verdad en Wii U lo tenían totalmente abandonado y ahora han dicho bueno pues vamos a incorporarlo también como algo más como vamos a unir los dos géneros los dos públicos cosas que no la veo negativa en absoluto al revés todo lo que venga es bueno. No es negativa pero hay que avisarlo hay que avisarlo porque ya sabéis lo que vais a encontrar otra vez la misma estrategia que con Wii no creo que sea la misma estrategia o casi la misma no lo que están haciendo es hacer una media con Wii se centraron en esa estrategia con Wii U pasaron completamente de ella y se centraron en la estrategia hardcore y ahora yo creo que están haciendo una mezcla de las dos yo creo que con Wii no pasaron de la estrategia hardcore pero bueno no sacaron juegos hardcore pero lo que es publicidad imagen de marca y todo eso era bueno en eso ya veremos yo la consola lo que es la consola no la veo mal queda saber cómo es la especificación del hardware pero bueno vuelvo otra vez a lo que dije en el vídeo anterior no hay cruceta en el mando por lo menos en el mando normal al final la cruce esa que tenía arriba son los botones más y menos que lleva uno en cada lo que no he visto yo que el otro mando lleva al menos si lo tiene lo tiene abajo lo vi poco después de hacer el vídeo por eso lo digo ahora me dices ahora te das cuenta no no ya me di cuenta en el momento pero en el anterior vídeo lo dije así dije a ver que es eso es una cruceta pequeñita o que es eso para que sirve no la cruz que se ve en el joy con este joy con se llama al final el joy con derecho pues es el más el botón más el que tienen Wii U tienen botones más y menos yo creo que ni siquiera es un botón sino que es una señalita para saber que es el derecho o es el izquierdo lo mismo yo creo que es a mi me parece que son los botones estos de más y menos pues no se ha visto que se pulsen no lo sé pero vamos lo que sí le falta es cruceta al mando que ten en cuenta que no tiene cruz tiene cuatro botones que son los cuatro botones del primer joy con que es como la nintendo 64 el botón C que simulaba una cruceta pero eran cuatro botones entonces a ver diréis no es que hoy en día ya no hace falta cruceta para nada sí que hace falta para ciertos juegos sí que hace pero retojos de lucha clásicos y cosas así y si ya se necesita y con eso no se va a poder jugar bien entonces para esas cosas habrá que tirar del pro controller que ya lo han enseñado y que por cierto tal y como era de esperar han dicho que no sirve el de Wii U es decir que va a haber que comprase otro pro controller porque yo creo que el de Wii U podría haber funcionado perfectamente pero no así que otra vez a comprar otro y además está el mando perrito el mando perrito pero el mando perrito lo que hace es unir los dos joy con en uno y sigue sin tener cruceta ya eso sí pero bueno está ahí luego están las controversias que ha habido sobre los problemas de diseño que si no se puede cargar cuando está en modo sobre mesa que si cómo se cargan los mandos que si no sé qué pero eso es una mala traducción todos hay que tener hay que claro pues eso vamos a explicarlo por ejemplo yo he visto a gente insiders y demás diciendo no es que cuando está en modo sobre mesa no se puede cargar vale pues ya sabemos cómo se supone que funciona eso claro ellos los insiders lo decían pero como está en inglés era mucha gente que se ha confundido claro y dices que pasa que no la puedo cargar estando en en el dock se puede cargar cuando lo pones en el dock para que se vea la pantalla el dock es el cacharrito donde metes la pantalla para que se haga sobre mesa ahí sí se puede cargar tendrá un enchufito por debajo y tal donde no se puede cargar es cuando coges la pantalla le abres la palanquita que hay detrás y lo pones en una mesa o sea sigue siendo modo portátil pero no tienes la cosera en las manos y lo pones en una mesita para jugar con los manditos así hay que tener en cuenta no se puede ¿por qué? porque el enchufe para carga está debajo y claro está puesto en una mesa está tapando a no ser que estéis jugando en una mesa que tenga un agujero o que le hagáis vosotros un agujero a la mesa o que a lo mejor lo pongáis inclinado encima de unos libros o algo y tenga enchufe es un problema físico realmente no de la máquina o sea lo que pasa es que el conector de carga está por debajo de la consola para cuando la metas en el dock quede debajo y sea el dock el que la cargue entonces si tú no utilizas el dock este y solo dejas la consola así con la patita que trae para jugar no puedes estarla cargando es lo malo y luego otra cosa la batería ya han dicho de 3 a 6 horas dependiendo del juego ya os podéis hacer una idea que va a ser como el primer modelo de 3DS más o menos o casi me atreveré a decir como el Gamepad y el Gamepad todos los que tenéis Wii U sabéis que es un dolor de culo el tema de la batería porque no dura nada nada o sea es un cacharro que te pasas más tiempo cargándolo que usándolo sin cargar porque a las pocas horas ya está con la lucecita roja claro tú lo sabes bien ella se creía que su Gamepad estaba estropeado cuando no me lo compré dice es que no le duran nada la batería y digo pues lo mismo te la han dado con la batería mal o lo que sea o tal pero cuando la compré yo la mía que era nueva dije pues si es que dura exactamente lo mismo es que la mía era de segunda mano pues si eres usada y dice pues será que la ha vendido mal o tal no no la mía duraba exactamente lo mismo y era nueva la he comprada nueva y hemos preguntado a más gente que la tiene nada de nada luego encima bueno todos los que tenéis Wii U sabéis que Nintendo le ha cagado muchas cosas que son absurdas es decir este mando funciona en este juego y luego no funciona o cosas como el cargador del Gamepad como se te estropea el cargador del Gamepad estás fastidiado como se te fastidia el Gamepad ya puedes ir buscando otra Wii U porque no se vende aparte con esta de momento parece que los mandos se van a vender aparte se va a vender todo bien veremos a ver como se cargan los cacharros y luego la disponibilidad que hay de estos cargadores por lo visto ya hay polémica con el mando perrito porque a ver se cargan ya lo han dicho se cargan con un USB tipo C que eso es bueno USB tipo C si mal no recuerdo son los que llevan los móviles Android de toda la vida que eso es bueno todo se carga con eso sí todo la consola se carga con eso lo que pasa es que no estoy segura de que sea el de los móviles pero vamos un USB normal tengo que mirar es que no tengo mucha idea es lo que tenían que haber hecho con Wii U y no hicieron sí en vez de con un cargado propietario es un USB normal luego lo que sí han dicho es que los mandos los Joy-Cons se cargan cuando los tienes conectados a la pantalla sí que no los puedes cargar mientras los estás usando por lo visto no, no sé si estás usando la pantalla no, no digo los Joy-Cons sueltos no, los Joy-Cons sueltos no se pueden cargar por lo que se ha visto al menos lo que sí es que el mando perrito sabes el cacharrito que pone los dos manditos aquí y juega el que te viene con la consola no tiene para cargar los Joy-Cons pero te venden un modelo aparte que le llaman un charger o chargers o algo así que sí que tiene enchufitos y mientras que estás jugando puedes ir cargando pero tienes que comprar aparte sí, ese es otro problema porque vamos ya con el precio se hablaba de unos 250 euros o 300 o así y al final aquí en Europa 330 hay que decir que la diferencia de precio es por los impuestos en América no lleva los impuestos el precio o sea que no son 300 dólares van a ser más aquí ya los lleva incluidos porque por normativa los tiene que llevar incluidos pero 330 euros se hace demasiado se hace demasiado con la consola el bueno espérate que lo voy a explicar hay gente que se le está haciendo demasiado por un sencillo motivo y es porque Nintendo no explica que hardware tiene la consola es decir si estamos hablando de una consola como Play 4 y One bueno el hecho de ser portátil bueno veremos a ver habría que mirar otras cosas pero si estamos hablando de otra Wii U con un plus 330 es caro y aparte que está todo esto que estamos diciendo cómprate el mando perrito aparte para cargar los Joy-Con el problema de la memoria interna otra vez Nintendo ha metido la pata exactamente en el mismo sitio 32 GB de memoria interna igual que hicieron con Wii U otra vez el mismo problema o sea dicen si puedes utilizar un disco duro externo ¿cómo vas a usar un disco duro externo en una consola portátil? o sea imaginaos con la Switch por ahí y el disco duro colgando por aquí en un cable como un choricito es que no sé no sé qué pretenden hacer entonces 32 GB cualquiera cualquiera que haya utilizado una consola no de Nintendo en los últimos años sabe que es ridículo incluso en la propia Wii U hemos tenido problemas nosotros hemos tenido que tirar de pendrives y es que se te queda corto se te queda corto enseguida ya sea actualizaciones de bueno en Mac Bros se lleva buena parte de eso en actualizaciones entonces para juegos descargables para todo eso con una consola portátil no puedes meter solo 32 GB de memoria interna hoy en día vale le puedes meter tarjetas SD hasta 128 GB pero solo hasta 128 porque no más y que vas a estar teniendo que contar comprando tarjetas SD aparte e ir cambiándosela según lo necesites supongo que es lo que tirará todo el mundo por las tarjetas SD pues ya digo que la solución del disco duro portátil no es viable o sea hombre supongo que el disco duro portátil se lo puedes poner al dock y tenés ahí las cosas grabadas y cuando vayas a usarlas fuera es mi idea supongamos que el disco duro portátil hasta 2 TB han dicho lo puedes conectar en el dock y ahí tienes lo que es el almacenamiento bruto pones la consola y cargaslo cuando te quieras llevar a otro subes a la pantallita y te lo llevas supongo yo creo que en el dock se sabe que se puede poner en el dock es mucho suponer los USB están en la consola pero vamos los USB están en el dock el dock tiene por el lado dos USB también tiene más entonces el dock tiene dos USB aquí del lado que se ha visto en una forma entonces a lo mejor si se puede pero en cualquier caso que vas a hacer cuando no esté la consola en el dock pierdes ese espacio de almacenamiento es como subírtelo a la consola son demasiadas están ahí guardados en el dock y coges lo que vayas usando demasiadas incógnitas yo creo que en el disco duro no va a ser una opción un pendrive pues bueno ya parece que se quedaban problemas con Wii U a partir de cierto tiempo a nosotros de momento no nos ha funcionado bien va a ser con el pendrive colgando de la de la portátil de la Switch bueno no sé yo creo que todo el mundo va a tirar por tarjetas SD pero es que 128 GB lo que te va a obligar es eso a estar comprando tarjetas SD cada X tiempo y andar cambiándolas si es que se puede porque luego eso es otro problema si tú tienes los parches de un juego en una tarjeta SD y los de otro en otra y te llevas una luego no puedes cambiar de un juego a otro sin tener actualizaciones la verdad que todo eso va a ser un engorro que se habría solucionado con una memoria interna en condiciones que todo esto hay que tener en cuenta que influye en el precio es decir me estás cobrando 330 euros por una consola que de potencia de momento porque como Nintendo no lo dice de momento se intuye que es una Wii U Plus con una 32 GB de memoria yo la verdad que el precio comparado podéis compararlo ahora mismo con lo que cuesta Playstation 4 Xbox One y ahí dice vale no son tan bien portátiles pero el hardware es el hardware comparar precios o sea yo a mí por ejemplo yo si hubiera costado 250 habría dicho sí nada más salir y digo vale sí trae para acá 300 bueno es Nintendo vale 330 y teniendo que comprar todo eso aparte y ahora hablaremos del online de pago que tela también eso tela y encima viendo el tipo de hardware que es o que se intuye que es porque repito Nintendo sigue sin especificar cuál es y no lo va a hacer o sea o lo averigua la gente por otras vías o no vamos a saber cuál es la potencia de la consola yo creo que no por lo menos de salida no yo apuesto más por esperarme un tiempo además va a haber tortas para pillar la de salida y no tengo ninguna intención en meterme ahí en ese fregado yo de salida no sale para mi cumple no me la vas a regalar y qué pasa pagar 4000 euros a un especulador porque esa es otra ya ha dicho Nintendo una vez más que va a haber escasez de distribución de hecho ya se están agotando las reservas en países y ya sabéis lo que va a significar eso o sea ya se está todo cualquiera que esté acostumbrado al universo de Nintendo en los últimos años sabe perfectamente lo que va a pasar lo sabe perfectamente la consola va a ser inencontrable en los primeros 6 meses 5 o 6 meses va a ser inencontrable y más como luego bueno dirás bueno a lo mejor ya para navidades trae más claro que traerá más para navidades pero que vamos a volver a estar otra vez lo mismo otra vez los mismos problemas si quiere una Switch no está agotada en todas partes las tiendas riendose de ti jajaja mira este viene buscando una Switch jajaja como la peli de un padre en apuros igual igual esa película es genial os recomiendo verla porque es el día a día de un usuario de Nintendo entonces pues bueno pero con Schwarzenegger pero con Schwarzenegger imaginaos a Schwarzenegger buscando un aparato de Nintendo el día de salida y en las navidades y demás pues esa película es lo que recrea pues nada pues luego llegarán los especuladores las harán con ellas en masa y quieres una Switch si toma aquí tienes una nueva 4000 euros y lo vamos a ver otra vez con el mismo fregado eso es otra cosa que habrá que tener en cuenta los que queráis pillar la de salida y no la hayáis reservado ya bueno yo si acaso para más adelante tú dices yo creo que me la voy a pillar cuando salga el Mario porque me mola si puedes si puedo porque luego está el tema del dinero no 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 digo si puedes es decir si hay consolas para que compres yo no te hablo de dinero te hablo de que haya consolas para que compres porque veremos a ver en fin el online de pago el online de pago que es otro gasto más es decir estamos hablando de que entre pitos y flautas la consola va a salir por un pico cómprale esta cómprale memoria adicional cómprale los manditos estos para cargar más juego porque no trae juego entonces a cuánto nos vamos ya de precio por lo menos 5 o 600 euros 500 o 600 euros más o menos tres pitos y flautas más luego el online de pago y yo el online de pago no creo que vaya a ser tan caro como el Plus y el Xbox Live hay que verlo porque Nintendo no dice cuánto va a costar no lo dice ha dicho que hasta otoño va a ser gratuito es decir los que compren la Switch de salida hasta otoño van a tener online gratuito pero es que eso es en América en Europa no vamos a tener nada ya han dicho que en Europa hasta otoño no se va a poner en marcha el online así que bien no vamos a tener periodo gratuito no lo comemos sí aquí como siempre los más tontos pues bueno qué significa esto para los que no estéis acostumbrados a otras consolas pues hay muchos que lo que dicen no yo solo compro consolas de Nintendo entonces no sé qué es eso del online de pago no sé cómo funciona básicamente es que jugar online va a requerir una suscripción de pago o sea tú puedes entrar a la ESO puedes comprar juegos descargarlos todas esas cosas las tienes gratis pero si quieres jugar con tu primo de cuenca al Mario Kart 8 deluxe este online vas a tener que pagar no se sabe cuánto pero vas a tener que pagar y luego imitando a lo que se ha hecho con el PSN o con el Xbox Live de regalar juegos y esto hay que reírse un poco pero bueno la idea de Nintendo para digamos darle valor a su suscripción no para ofrecer algo equivalente a lo que ofrecen porque sabéis que el PSN y el Xbox Live te regalan juegos el Gold el Xbox Live te regalan juegos mensualmente juegos que normalmente pues son triple A otras veces son indies pero suelen ser juegos y además varios vienen varios normalmente te suelen venir cuatro juegos en el Xbox Live por ejemplo el Xbox Live son dos juegos de One y dos juegos de 360 en el PSN son dos juegos de Play 4 dos juegos de Play 3 y uno de Vita o de PSP son bastantes juegos pues a veces te meten juegos de PSP para que los jueguen en la Vita se fue codieron el Invisima y recordemos que a pesar de esto hay mucha gente que se queja porque hay meses que salen juegos que no vienen ningún juego potente y se quejan habréis visto a la gente diciendo vaya mierda los juegos de este mes del Goal o del Plus bueno pues ¿cuál es la solución de Nintendo? te van a dar un juego un juego de NES o de Super Nintendo de la consola virtual uno solo recordemos sea un juego de NES o de Super Nintendo por supuesto se supone que cada mes es uno es decir uno encima ni siquiera lo puedes elegir por ejemplo este mes es el Mario Bros de NES el mes que viene es el Zelda de Super el mes que viene es el Donkey Kong de NES o sea cada mes uno que será el que ellos digan pero lo que ya es para llevarse las manos a la cabeza es que ese juego caduca al mes es decir tú llegas y dices venga este mes toca el Super Mario Bros de NES me lo bajo juegas un mes y al mes cuando te lo cambien y te digan pues mira esta vez te toca el Donkey Kong Country de Super Nintendo ya no puedes jugar más al Super Mario Bros de NES si quieres tienes que comprarlo es decir lo que te están dando son demos de un mes escogidas por ellos de juegos de NES y de Super Nintendo a ver o sea es que es un raterío tremendo dices es que estáis siendo muy ratas a ver a mi la idea de que den juegos de NES y de Super es que queda mal a mi me parece buena porque hay que tener en cuenta que al público de Nintendo le gusta mucho este tipo de juegos y que una gran parte del público de Nintendo es retro gamer entonces que te ofrezcan juegos de la consola virtual de Super y de NES yo creo que es un punto positivo el problema es que te lo quiten al mes y que solo sea uno bueno que sea solo uno es Nintendo son cosas de Nintendo es jodido pero son las típicas cosas de Nintendo pero que te lo quiten al mes a ver que en el golf y en el PSN mientras que estás suscrito tienes los juegos es verdad que te los quitan si te desuscribe eso es verdad es cierto tú te bajas del gol el Sanser Overdrive por ejemplo como es lógico y mientras que estás suscrito al gol lo tienes y lo puedes jugar cuando te desuscribe lo pierdes aunque creo que los de 360 no los de 360 te los quedas para siempre me parece no me acuerdo muy bien los del Plus lo mismo tú te bajas el God of War 3 por ejemplo y mientras que estás suscrito al Plus lo puedes jugar hayan pasado años meses lo que sea que te desuscribe pierdes el juego pero si te vuelves a suscribir vuelven a estar es que queda muy mal esa es la cosa si tú te desuscribe este mes porque no tienes dinero porque no te molan los juegos que están dando y dentro de 6 meses te vuelves a suscribir todo lo que tenías de antes vuelve a estar disponible esa es otra cosa lo puedes recuperar ahí está pero vamos es que queda muy egoísta pero no que solo lo puedas jugar ese mes que pasa si yo soy una persona que tiene familia que tiene trabajo que lo que sea no puedo jugar mucho vale que los juegos de Super no es que te tome mucho tiempo para jugar porque son cortitos pero imagínate que me lo guardo y digo bueno pues me lo bajaré me lo voy a bajar para cuando vaya a tener vacaciones y puedo echarme un maratón de juegos no puede porque solo puede jugar no se me es una putada enorme yo creo que no sé en qué cabeza cabe que hayan hecho eso queda muy egoísta muy ratero muy rata y da mala imagen dices es que para eso no me des nada cóbrame por el online y ya está y no me des nada pero es que da muy mala imagen de Nintendo dicen mira prefiero que me cobres menos para jugar online y esto te lo ahorres es que queda fatal pero es que yo creo que lo han hecho porque saben que muy poca gente va a pagar online porque juegos si nos pensamos fríamente juegos de Nintendo que realmente hagan uso del online activamente más Bros Mario Kart y Splatoon poco más hay muchos juegos que tienen online pero no son juegos que tengan mucha actividad online escucha un momento el juego más vendido de Wii U es el Mario Kart 8 y es bastante probable que Switch te acabe teniendo dos Mario Kart porque el Mario Kart 8 que va a salir es el Mario Kart 8 deluxe o sea un Mario Kart con más DLCs o sea más contenido y con todo lo que tenía el de Wii U ya los DLCs incluidos y más cosas pero no deja de ser el Mario Kart 8 y probablemente acaben sacando un Mario Kart 9 en la Switch supongo o en la 4DS esa que digo yo pero bueno vete tú a saber supongo que acabará siendo Switch la primera con dos Mario Kart repito el juego más vendido de Wii U el Mario Kart 8 que no eso quiere decir que mucha gente lo va a comprar y un Mario Kart hoy en día sin online pues hombre yo creo que a ellos les interesará tener juegos online para que la gente compre esta suscripción y yo creo que Mario Kart es un un buen ejemplo de ello pero es que vamos todo va a estar en el precio y ni siquiera ellos mismos se han decidido oye si te vienen y te dicen toma 50 euros al año y dices pero ¿dónde vas? ¿dónde vas? 50 euros al año por el online si no me vas a dar juegos y no me vas a dar nada recordemos que el Plus y el Live te dan juegos es decir hay gente que se compra el Plus y el Live más que por el online yo por ejemplo por los juegos gratis yo no juego nunca online y no poca gente pero es nada y tengo el Gold y tengo el Plus en la Playstation 4 por los juegos es que no sé yo no sé cómo han pensado esto son son estas Nintendadas que yo digo a veces que te hacen que no se han hecho con la Wii U a todos los usuarios de Wii U y bueno otra vez otra vez lo mismo veremos a ver ¿qué? bueno luego están los juegos en sí el catálogo de juegos tiene buena pinta muy buena pinta hombre hay que decir más cosas de la consola todavía se ha enseñado por ejemplo esto que se pone en el Joy-Con arriba para hacerlo más más manejable el grip es el que le pone dos botoncitos extra le pone un L y un R arriba que eso mola y una corredita para que no se te haga el mando como con la Wii de la corredita que lleva abajo eso está guay todas esas cosas pues bueno eso viene con la consola viene en el pago de la consola y bueno ya digo habrá que ver las especificaciones de hardware para ver si justificar o no ese precio sobre las especificaciones de hardware decir que cuando se hablaba de los rumores y tal que la gran mayoría de los resultados es cierto se hablaba de que iba a ser una Tegra un procesador Tegra de Nvidia que es bastante potente sí que sería lo que se dice similar a Xbox One y Play 4 un poquito menos potente pero tal y lo que respecta al precio otros aparatos portátiles que llevan esos procesadores como por ejemplo la Nvidia Shield son bastante más caros que Switch son 400 o 500 euros es que si eso si lo lleva se justifica el precio si lo lleva se justifica el precio es decir si tiene esa potencia se justifica el precio hombre ya se ha dicho que el chipset es de Nvidia lo que no sabemos es cuál es el problema es que todos los juegos que han enseñado yo lo preguntaba decía ¿han enseñado algún juego que no lo mueva una Wii U? de momento no hombre el Mario se ve brutote pero yo creo que eso se podría correr en una Wii U no sabemos que se inició en Wii U y ese juego lo mueve en Wii U hemos visto algo que realmente no sea capaz de mover Wii U y dices vale son los primeros juegos muchos de ellos habrán empezado su vida en Wii U a lo mejor luego no a lo mejor luego son más más brutos pero es que es especular ahora mismo lo que tenemos es eso entonces cualquiera que lo vea va a decir esto es una Wii U plus la Wii U pues a lo mejor con un poco más de potencia pero como repito como Nintendo se niega a dar especificaciones técnicas desde hace años cosa que yo no entiendo porque Nintendo desde siempre ha sido la compañía del ahí mira los colores ahí mira el sonido ahí mira el no sé qué poniéndote tablas de potencia con la Nintendo 64 comparando con nuestras consolas siempre han sido de los de alardear de hardware y de la Wii para acá como la Wii estaba muy por detrás de las rivales ala no damos especificaciones técnicas os las sacáis vosotros si sois capaces y tiene que venir la gente cuando sale la consola de striparla investigarla de dentro e intuir la potencia que tiene la máquina es que llevamos así desde desde Wii no sé si con DS llegaron a dar especificaciones técnicas no me acuerdo yo que no entiendo por qué hace esto Nintendo la gente tiene que saber lo que está comprando y lo que y calcular sobre todo lo que se va a encontrar es muchos la vais a comprar por el Sony 2017 porque dice joder una versión portátil de juego que por cierto Sony Mania también se ha confirmado voy a tener versión portátil de Sony 2017 y de Sony Mania hay muchos que ya solo por eso van a querer jugar a estos juegos aunque no sean exclusivos los van a querer jugar en Switch pero si vas a mucho la idea si vas a llegar con el Sony 2017 y vas a tener una versión ahí capada va a ir ahí a 15 frames por segundo no creo que sea menos potente si acaso serán versiones con peores texturas y tal como lo hacían versión Wii y versión Play 2 no versión 360 versión Wii sino versión Wii y versión Play 2 era el mismo juego pero la versión de Play 2 sería un poquito peor pues eso tendremos que saber cuánto menos va a ser porque si tienes una versión en plan Sony Generations 3DS y y Play 4 One o sea y Play 3 360 o sea 360 y Play 3 que me estoy ya liando con tanto gacharro la diferencia entre el Generations grande de Play 3 y 360 y el de 3DS era muy notable muy notable entonces ¿qué pasa? ¿vamos a tener dos Sony 2017? ¿vamos a tener una versión recortada? ¿vamos a tener el mismo juego? no lo sabemos yo creo que va a ser el mismo juego pero un moquito menos potente hay que recordar que había gente pidiendo Resident Evil 7 en Switch va a poder tenerlo yo creo que sí Resident Evil 7 no es muy bruto no es muy bruto pero y encima sin VR pues poder tirar más bueno sin VR había por ahí patentes y tal de un cacharrito de plástico que le metía en la pantalla como dije yo en el anterior vídeo que era perfecto pues parece que Nintendo también ha pensado lo mismo sí yo creo que sí iba a tener VR pero bueno VR VR entre comillas es decir como el de los móviles que es muy cutre es VR pero cutre cutre pero es VR bueno ¿algo más del hardware de la consola así o pasamos a hablar del hardware de la consola que me encantan los manditos de colores me encantan mira uno azul y otro naranja no es naranja es rojo es naranja es rojo naranja rojo es rojo Dios mío daltónico después me dices que lo atrás de ese es verde da igual da igual es rojo claro y para mí eso es prácticamente naranja me basta a mí me gusta naranja oscuro es roja y el rojo también me gusta así que a mí me vale uno para cada uno para ti el azul yo el azul está claro para mí el roranja ¿eh? yo quiero el azul para ti todo pero bueno yo si la pillo probablemente lo pille con los mandos grises siempre me gusta pillar el modelo más primario de la consola pues mira si tenemos los mandos grises porque yo voy a pillar los mandos de color y además he dicho que le voy a cambiar el olor rojo así que tenemos los dos azules bueno veremos a ver porque los mandos ya han dicho el precio también y no son baratos no ya han dado los precios de los accesorios 70 palazos por el mando ya han dado los precios de los accesorios y no son baratos los que queráis por ejemplo lo que dice ella dice pues yo quiero tener la consola con los dos mandos azules o la consola con los dos mandos roranjas pues vamos a coger y busco a alguien que la tenga también y compramos a medias un kit de estos que te viene con un mando azul y el otro roranja rojo te vienen esos dos entonces dices pues le doy uno lo compramos a medias le doy uno se queda el otro y yo me quedo esto la cosa es ver quién se queda el perrito el que más ponga supongo pero vamos que así podéis tener la consola azul entera o roranja entera es rojo naranja rojo bueno pues eso y que más ya hablamos de los juegos si bueno está el el mando el mando pro que no es barato no pero mola un montón porque es como transparente me gusta me recuerda el Nintendo 64 que tenía mandos transparentes mi mando era naranja transparente nada que no hay consolas con mandos transparentes pero me gustan los mandos transparentes todo te recuerda la Nintendo 64 si mira este telefonillo tiene botones me recuerda la Nintendo 64 si si todo le recuerda la Nintendo 64 porque era la Nintendo 64 de mi infancia claro pues eso que el mando no va a ser barato ¿cuánto dijeron que iba a costar? no lo he mirado me ha dado miedo era un susto un susto un 70 yo no pienso comprar eso me da miedo un animado claro un animado ya digo que perfectamente podría haber funcionado te puede jugar con el perrito perfectamente podría haber funcionado el mando pro de la Wii U y no les ha dado la gana porque claro si te pueden hacer pasar por caja otra vez pues pague usted no juegas con el perrito que gratis aquí de la hermandad del puño ya ya bueno juegos oh guapo bola el Zelda es una puta pasada aunque también va a salir en Wii U pero es una puta pasada me encanta el 1-2 Switch me parece algo curioso que no creo que lo pille pero es la típica cosa que debería haber incluido con la consola porque es perfecta prueba de concepto para lo que es Switch el sniper clip este parece simpático aunque no es algo que creo que me vaya a pillar yo pero está simpático además la cosa curiosa es que digamos es un poco lo que ha hecho Sega con Sonic Mania me explico este era un juego indie que lo había hecho otra compañía no recuerdo el nombre la verdad que lo presentaron para Wii U estaban enseñando algunas ferias y tal y de repente desapareció ¿cuántos juegos de Wii U van a desaparecer y van a pasar a Switch? ahí viene el Jokalai Lee por ejemplo sí, sí pero este caso no es el mismo era un juego que no era de Nintendo era un juego de una compañía indie y desapareció misteriosamente y ahora resulta que Nintendo presenta esto como IP propia es exactamente igual y resulta que por detrás están los mismos desarrolladores de la versión indie qué casualidad ¿no? está claro que le han comprado la licencia y lo están desarrollando los mismos pero Paco Wii U bajo Nintendo como publisher ¿no? está claro es eso es curioso pues está ¿cuál más han enseñado así guapo? Mario Mario es la hostia el Mario me ha maravillado pero a niveles estratosféricos llevaba mucho tiempo queriendo un Mario tipo 64 porque es mi Mario favorito el Mario 64 Mario Sunshine también me gustó mucho pero el Mario 64 es que me fascina y vale los Galaxy me gustan mucho el 3D World está guay pero no es lo mismo yo quería un Mario como el 64 y me enseñan esto que un Mario como el de 64 gráficamente flipante porque es precioso se le ven los pelillos se le ven los poros a Mario que eso a mí es algo que me flipa ver personas de cartoon hiperrealistas no sé por qué me encantan y encima lo ves y dices coño si es Sonic es que mira hace spin dash como Sonic hace las mismas poses que son así como Sonic antes de pasar a eso 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 es Mario no es Mario eso es Mario entonces otro plus más extra que me flipa me encanta estoy deseandito echando las manos espérate antes de eso yo tengo que decir que de los juegos que enseñar el que me llama es el Mario es decir el que realmente me compraría la consola es el Mario los demás no pero vamos a explicar por qué antes de hablar del Mario como dice ella el Zelda sale en Wii U que además va a merecer la pena pillarlo en Wii U porque va a ser un caso con el X-Princess sí y además se ve que no va a haber mucha diferencia entre las dos versiones entonces el resto de juegos pues yo no he visto nada que me llame yo es que de hecho solo recuerdo el segundo Switch el resto no me acuerdo cuáles eran el ARMS este de los brazos yo lo siento aunque yo creo que podría haber funcionado un poco mejor con una licencia Punch Out pero el juego en sí me llama la atención pero no creo que lo compre pero me parece un concepto interesante puede ser puede incluso llegar a ser un nuevo Splatoon Mario Kart Mario Kart a mí me encantan los Mario Kart los tengo todos Mario Kart 8 Deluxe no no yo no voy a comprarme una consola de 300 euros y a pagar otra vez el juego entero para jugar con muñecos del Splatoon entre comillas o los pocos DLCs que le hayan metido que es que encima se ve que son cosas DLCs que tenían hechos para el Mario Kart 8 de Wii U y han dicho ay no déjalo no los saquen ya déjalos aquí los metemos en una especie de GOTY Edition para la Switch y así volvemos a venderle el Mario Kart 8 a la gente yo para eso me quedo jugando al Mario Kart 8 de Wii U es decir me puedo esperar no me corre ninguna prisa o sea un futuro cuando tenga la consola y ya esté el juego a dos duros bueno es algo como Nintendo pero ya lo puedo apriar más barato o usado lo que sea pues a lo mejor pero no me voy a comprar una consola entera para jugar a uno de los DLCs del Mario Kart 8 que encima a mí personalmente no me interesa si me dices hubieran hecho un bueno dicen es el Mario Kart 8 edición Nintendo y han metido personajes de un montón de juegos de Nintendo como si fueran un Smash Bros y tal vale pero de lo que han metido a mí no me llama luego está el Splatoon 2 que al que le mole Splatoon pues la verdad que parece que tiene mejoras y tal tiene buena pinta que no es mi caso pero es Splatoon y luego están los juegos me gusta Splatoon pero no me llama suficiente como para pillarme luego están los juegos es una buena cosa aunque tampoco sabemos si va a ser exclusivo los dos lo eran o al menos lo fueron durante un tiempo así que bueno la verdad es que es un extra que está guay yo tenía la esperanza por ejemplo de que saliera Capcom de las sombras y dijera mira Resident Evil Revelations 3 para Switch o algo así y ¿a qué fue Capcom? ¿me presentaron Street Fighter 2? a la Street Fighter 2 muy bonito la verdad porque los sprites están hechos como a mano y tal y molan y se ve que tiene cositas chulas el Byron Kane y este y tal pues son cositas extras que molan pero es el Street Fighter 2 de este que salió ya o sea que no, no es igual tiene cosas extras tú no se ha fastidiado lo sacan años después tendrán que meterle cosas pero que Capcom está muy malita pero que muy malita de dinero que esa es otra cosa la presentación yo ya que ya me reía mira el de Sega hola soy el señor de Sega y vamos a sacar juegos de Switch ahora debo irme mi planeta me necesita y se desapareció entre las sombras hola soy el señor de EA mi hijo se llama Luigi hasta luego voy a sacar el FIFA tenía una cara de asco el pobre de EA pero estaba como diciendo estoy aquí porque me ponen una pistola en el cuello pero yo no quiero estar claro tú ya has puesto el cartel ya has puesto el cartel de las que están trabajando para que los haces ir cuando lo ves salir y dices voy a ver que me anuncian voy a sacar juegos ¿qué juegos? hasta luego ¿para qué? ¿para qué? enséñame algo yo cuando salió el de Sega digo ya está aquí nos van a meter un trailer nuevo del 2017 o algo aquí nos van a presentar el juego podrían haber dicho Sonic Mania simplemente decir Sonic Mania va a salir en Switch claro Puyo Puyo Tetris va a salir en Occidente que es una muy buena noticia pero no exclusivo de Switch no de Switch y Playstation 4 pero coño es un juego que mola un montón lleva un montón de tiempo en Japón que ya nos pensábamos que esto no iba a salir ni de coña en Occidente y va y lo sacan buena noticia coño dilo no te espera que termine la presentación y lo metes ahí en un PDF dilo hombre para esos que tienen material habría sido un bombazo decir mira Puyo Puyo Tetris va a salir en Occidente y va a salir en Switch y Sonic Mania también sale en Switch ya está ¿por qué no hacen eso? casco salió el de casco y digo hola estamos aquí y después en el vídeo que salió en Mutohod salió el Street Fighter porque nos dijo que tenía el Street Fighter cuando salió y luego ese Bomberman de Konami el Bomberman mola por fin un nuevo Bomberman pero Bomberman de Konami claro porque es que Konami compró Hudson pero es un poco raro ¿no? es que compró Hudson es normal Konami tenga olvidadas sus franquicias propias y se dedica a comprar las de otras para sacarlas la verán tirón está bien que por fin mueva Bomberman ¿puede ser que haya visto algo yo por ahí de micropagos en el Bomberman este? no he visto nada me suena no he visto algo por ahí de que compraba vidas o no sé qué veremos a ver pero vamos es un Bomberman de toda la vida o sea está bien es algo que puede jugar pensaba que iba a hacer una franquicia muerta y no Bomberman es algo que lo puede jugar en mil cosas y veremos a ver yo creo que es algo bueno que esté Bomberman sí pero vamos que vale no creo que sea un vende consolas o quizás sí o quizás sí para algunos pero es que las consolas de Nintendo en general se están más orientadas a los retro gamers entonces pues tiran de franquicias retro es así son los nostálgicos los que aún le siguen haciendo caritas a Nintendo los nuevos jugadores ven a Nintendo como la consola de los críos o la consola de los casos y no quieren a ver de las abuelitas desde el punto de vista como fan de Resident Evil la gente estaba esperando pues eso yo estaba esperando un Revelations 3 no que contara con que lo fueran a anunciar pero digo a ver si me alegran el día y digo entonces sí ya tiene ahí algo que me la venda pues habría sido perfectamente lógico no digo bueno pues por lo menos a ver si van a sacar el 7 estaba la gente expectante a ver si van a anunciar el 7 no los remasters del 4, 5 y el 6 no a lo mejor más adelante sale pero ahora mismo no entonces yo lo vi un poco falto ya digo que de todo lo que enseñaron el único juego que realmente me justificaría comprar la consola es el Mario a mí el Mario es una pasada lo que quiera pero el único que me diría píllate una Switch es el Mario Mario es una pasada algún juego más que nos quede porque el Skyrim es la versión de Nintendo 360 no pero es un precedente de juegos ser potente que van a estar en Switch que yo eso lo veo bueno y además portátil un Skyrim portátil es algo bueno también hubo Assassin's Creed y Resident Evil en Wii U y mira dónde pasó ya bueno pero hombre es algo que decir solo Nintendo como siempre es una muestra ya bueno ¿algún juego más que nos quede del que haya que hablar? Mario sí pero aparte de Mario me enseñaron algunos está el sí el este de los vikingos juegos que se llamaba Has Been Heroes creo tenía buenas pintas de los creadores de Fast Racing y el Red Out son dos juegos de carrera futurista plan F0 que el Red Out por cierto lo distribuye Sega en Japón aquí no bueno pues vamos creo que hay alguna gente diciendo Sega va a sacar un nuevo juego de coche en Red Out no es de Nicalis no es de Sega solo que en Japón Sega distribuye muchos juegos de otras compañías incluso de Electronic Arts a veces y allí lo distribuyan ellos como otros más bueno vamos ya con el Mario con el Mario Mario a ver qué pasa con este Mario Mario mola mucho me encanta estoy enamoradísima de este Mario y ya te digo vale si soy fan de Sonic pero no me gusta porque se parezca a Sonic que se parece es muy evidente me gusta porque es un Mario 64 me encanta bueno vamos a explicar esto de que se parezca a Sonic esto no es casual no no es casual ni es nuevo no es casual ni es nuevo no es la primera vez que se hace yo lo he dicho mil veces digo yo no sé porque la gente se sigue asustando de que Mario copie a Sonic o de que Sonic copie a Mario cuando es algo que llevan haciendo desde el 91 hay que tener en cuenta que son los dos mayores referentes del género de las plataformas y siempre ha habido una especie de vaiviene de vaiviene entre ellos eso siempre o sea quien conoce las dos sagas lo sabe pero desde siempre entonces a mi este Mario me resulta muy curioso no solo porque es que se ve que está hecho a posta o sea esto no es casual esta Sonicización de Mario no es casual esto se ha hecho a posta la pose con el dedo la pose el espindas el estilo es que hace espindas es que se ve Mario rodando que ha hecho una pelota por una ladera son muchas cosas dicen no solo una ya solo con una sola ya debería haber dicho hombre pero es que son varias y la cosa es que en los últimos años sobre todo se ha visto mucho hay anillos de oro en los Marios hay cosas Sonic también ha ido cogiendo cosas de Mario ya digo que llevan así toda la vida Sonic y Sonic los World son muy similares a Mario llevan así toda la vida pero en los últimos años desde que empezaron a salir juntos en juegos es como que dicen pues mira ahora podemos adaptar cosas de uno al otro más descaradamente incluso que no pasa nada y se va a escandalizar y a mi me encanta que hagan eso ole sus cojones pues oye claro que tienen que mantener cada uno su personalidad eso por supuesto eso se mantiene pero que se hagan guiñitos el uno al otro a mi me encanta como fan de las dos sagas se me cae la baba yo cuando vi a Mario rodando por la ladera dije ay ¿qué haces Mario? ¿de quién has prendido tú eso? son cosas son cosas bonitas a no ser que seas un fanático de uno de los dos y estoy un poco tocado sí he visto alguna gente diciendo hay que ver los cederos hijos de puta esto que porque Mario salga en una ciudad ya se piensan que están copiando a la mierda de Sony lo he visto palabras literales hay que tener en cuenta varias cosas no es por el hecho de que salga una ciudad que la ciudad se parece mucho a Station Square de Sony's Adventure pero no es el hecho de que salga una ciudad eso podría ser perfectamente casual es que es todo espérate es el Spin Dash es la ciudad son las poses es el feeling que transmite el juego es Sony bueno pero espérate dicen Mario en la ciudad tienes algo de raro absolutamente no Mario lleva saliendo en ciudades desde que existe en el Donkey Kong ibas por edificios o sea el Donkey Kong en el 81 ya vamos ciudades ha habido siempre en los Mario Kart ha habido ciudades lo que pasa es que eran ciudades tipo Cartoon o tipo menos serio el canon americano de Mario lo que dice es que Mario y Luigi vienen del mundo real al mundo champiñón y que son fontaneros de Nueva York no es el canon japonés porque ahí tira por el el Yoshi's ahí y demás pero todo eso no es ajeno ni mucho menos a Mario pero es que tampoco lo era ajeno a Sonic ¿eh? también hay ciudades en Sonic desde Sonic 1 ahí estaba Spring ya ahí estaba Starlight ¿por qué le sorprende a la gente ver a Sonic en la ciudad? y lo mismo que los humanos no es que ¿qué hace Sonic con humanos? ja 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 es que no viene a cuento ¿qué cojones es Eggman? una morsa Robondi ¿qué se creen? que es una morsa y lleva ahí desde Sonic 1 Sonic humanos y Dios los ha tenido desde Sonic 1 y Mario también porque Mario es humano el mismo entonces ¿de qué narices se sorprenden? a mí lo que me fastidia y a muchos fans de Sonic le fastidia también y por eso se ve este revuelo yo lo voy a explicar ¿eh? como desde el punto de vista del fandom ¿por qué están todos los fans de Sonic ahí poniendo cosas mira como Mario copia a Sonic ja ja mira como no sé qué y poniendo comparativas y demás ¿por qué lo hace? porque se la están devolviendo ¿eh? a los que han estado durante años diciendo Sonic es una mierda porque es que va por la ciudad Sonic es una mierda porque es que ahora hay humanos Sonic es que no sé qué el Sonic Love War es una copia del Mario Galaxy el no sé qué es una copia del no sé cuántos ya han estado años así dando por saco y ahora han dicho bueno pues ahora nosotros también toma toma todas de vuelta ¿eh? lo que pasa es que es muy gracioso cuando lo haces tú pero cuando te lo hacen a ti molesta cuando es una tontería porque yo creo que cualquier fan de Sonic que realmente conozca a Sonic sabe sabe que esto es un toma y daca que se mandan cosas el uno al otro lo que pasa es que estamos y hablo en nombre yo creo que hablo en nombre de todos los fans de Sonic estamos hartos hartos de que cada vez que se hace algo con Sonic ja ja jiji ojo y luego cuando lo hacen otros ay la revolución lo mejor la leche en vinagre entonces yo canso un poquito yo creo que lo que ha hecho la gente es digamos vengarse un poco de tantos estos años pero que ellos mismos comprenden que no pasa nada porque Mario vaya por la ciudad ni porque Mario copia a Sonic ni porque Sonic copia a Mario ellos entienden que no pasa nada por esto lo que pasa es que lo están haciendo en cachondeo riéndose de los que han estado años riéndose de Sonic por eso y eso se reían en serio hay que explicarlo así entonces nos hacen un Mario como el al estilo 64 como el Sansai que a mí Sansai me encantó y encima Sonicizado y es que ya aunque no sea Sonicizado tú mira las cosas aparte que vengan o no de Sonic en New Dawn City que es la ciudad esta donde están los carteles hacen referencia a un montón de personajes de Donkey Kong son guiñosas a rare está Dizzy está Diddy está Cranky los carteles en las calles como en Sonic Adventure hacía referencia a Nights y cosas estas sí y bueno y en Sonic Generation en Station en Pete Highway de Sonic Generation las calles también tenían nombres de Blazer God y cosas así pero bueno da igual que venga o no de Sonic el propio hecho de que lo hagan que hagan referencia a su canon a otras franquicias es algo bueno es algo es un guiño a los fans de Mario y a los fans de Nintendo es bueno no tienes que ver que es copia es algo positivo ha cogido algo positivo y ha puesto algo positivo es bueno la ambientación a mí me parece muy bonito eso ya es cuestión de gusto hay mucha gente muchos nintenderos sobre todo muy acérrimos que he visto que no les gusta nada que Mario esté en un mundo realista si es que en el propio juego aparte del canon americano el propio juego te lo justifica Mario no está en el Reino Champiñón no es que de repente hayan cambiado el Reino Champiñón Mario está viajando a un mundo diferente es un viaje a través de varios mundos países no sé exactamente qué pero no es el Reino Champiñón entonces no es que haya cosas diferentes y además que se ve en el propio trailer que está la ciudad de los humanos hay como un mundo con colores así perlinos rosas pasteles muy raro con unos seres muy extraños hay zonas de desierto que es más parecido a lo que ha sido el Mario de siempre de las zonas desérticas hay una zona en el espacio hay de todo no solo va a ser esa zona de humanos hay de todo va a variar mucho en general habrá quien diga no a mí es que el canon americano de Mario me la reflanfifla lo que importa es el japonés ¿por qué no haces lo mismo con Sonic? ¿por qué te aferras al canon americano de Sonic de Sonic es buenecito es simpático y no al japonés donde era un cabronazo? es que es la hipocresía de según me interese a mí barro para acá y lo otro lo tiro a la basura hay que tener un poquito de eso yo cuando vi a Mario ahí dije perfecto para Mario perfecto pero es que encima encima dices se ve que lo están acercando a Sonic ojo ojo que Sonic se acerque a Mario y Mario se acerque a Sonic abre muy mucho la puerta a un Mario y Sonic de plataformas porque desde siempre desde desde que se fijó la idea de hacer un juego de Mario y Sonic que luego acabamos teniendo en las olimpiadas tanto desde Sega como de Nintendo se ha dicho lo mismo el problema es que son dos mundos muy distintos y dos jugabilidades muy diferentes pero que es lo que pasa si las acercas que abres la puerta ya no son tan distintos que yo creo que ya de por si antes no eran tan distintos pero bueno si encima los acercas abres la puerta entonces a mí me dicen ¿qué te parecería a ti un Mario y Sonic como este Mario Odyssey? a mí me encantaría o sea imaginaos que en el Mario Odyssey de repente estás viendo allí por la ciudad de repente va Mario por la ciudad y hubiera aparecido Sonic y hubiera sido un Mario y Sonic de plataforma yo ahora mismo estaría devorado por el hype y ya habría reservado yo ya lo estoy yo creo que ya habría reservado a Switch es decir sería épico épico y ahora se abre esa puerta a tener por fin un Mario y Sonic de plataformas pues por ejemplo con este mundo realista como eje y por cierto ya que hago lo de las comillas ¿por qué digo yo cuando digo que se copian hago las comillas? ¿por qué digo Mario se copia de Sonic Sonic se copia de Mario? ¿por qué? porque es que esto de copiarse lo que dices jaja te has copiado de este te has copiado de no sé qué es que es una tontería pero no solo con Mario con Sonic sino en general a ver una cosa que se haya plagiado descaradamente ¿vale? dices bueno pues aquí ya no ya entran cuestiones legales pero cuando se basa algo en algo o hace referencia a algo no es que se copie es que todas las cosas todo se crea así ¿eh? el que inventó la rueda la inventó porque había otro empujando una roca y dijo oye pues si la hago con esta forma y tal pues hago una rueda y era un poquito mejor era un poquito mejor o sea lo que haces es coger así como se crean las cosas prácticamente casi nada muy pocas cosas se crean desde cero siempre tienes que tener alguna referencia de otra cosa siempre entonces esto de copiar es absurdo es decir Sonic se copia de Mario pues vale pues Mario se copia de Sonic y a su vez hay otras plataformas que se copian de ellos y ellos se copian de otras plataformas y este otro juego se copia de él ¿qué pasa? que Mario Kart fue el primer juego de coches no ni siquiera fue el primer juego de Karts ahí estaba el Power Drift entonces ¿qué pasa? Mario Kart es una copia de Power Drift ya está no es original y como no es original no ha salido de un árbol de la nada pues ya hay que tirarlo a la basura ¿no? y luego te vas a Power Drift y dices hostia pues si Power Drift está basado en este otro juego pues ya tiramos Power Drift y nos vamos yendo para atrás hasta que acabemos jugando con piedras en el campo o sea es que es que no si porque se basen o se copien entre comillas entre ellos es que es como se evolucionan las cosas y como se crean las cosas no pasa nada al revés lo que haces es enriquecer tomas algo bueno y lo adaptas a lo tuyo y lo haces adaptado a lo tuyo que le gusta más a tu público mejor entre comillas que tiene de malo que por cierto yo he visto un paralelismo curioso más aparte de estas poses y demás es curioso porque a Mario 64 yo siempre lo considero equivalente a Sonic Adventure de los Sonic porque es el juego que da el salto a 3D y viceversa son juegos equivalentes el Sonic Adventure 2 sería equivalente al Mario Sunshine porque es el que continúa esa mecánica y de hecho tiene paralelismos como el hecho de que confundan a Mario con alguien que es como él y acabe Mario en la cárcel igual que a Sonic lo confunden con alguien que es como él y acaba Sonic en la cárcel cosas así durante años la gente ha estado pidiendo un Sonic Adventure 3 desde entonces igualmente que durante años la gente ha estado pidiendo un tercer Mario 64 es decir otro Mario que continuara al estilo del 64 y del Sunshine porque los Galaxies ya son diferentes son muy buenos juegos pero son otra cosa son muy buenos pero son distintos y tal entonces por un lado han estado pidiendo un lo que podríamos llamar un Mario Adventure 3 y por otro lado estamos pidiendo un Sonic Adventure 3 y justo ahora ahora sacan este Mario Odyssey y el Sonic 2017 bueno el Sonic 2017 todavía no se sabe cómo va a ser pero lo que sabemos y por lo que se ha visto es un Sonic Adventure 3 veremos a ver si se acaba llamando Sonic Adventure 3 no creo Mario Odyssey no se llama Mario 64 3 que lo que he dicho muchas veces que el hombre es lo de menos pero lo que se ve es cómo está hecho el juego que por cierto cuando en el trailer de la Switch cuando van a empezar a enseñar imágenes de todos los juegos y sale el logo de la Switch que es el logo de día el logo de la Switch salen dos imágenes en cada parte del logo y en una está Mario y la otra está Sonic lo primero que se ve en ese trailer cuando van a empezar a enseñar todos los juegos de Switch son Mario y Sonic lo primero eso no es algo que se deje al azar no es algo que ya han dicho vamos a poner esto aquí porque queda bonito no eso no se ha hecho al azar eso se ha hecho estudiadamente todos esos trailers se hacen con mucho cuidado hay mucha gente trabajando detrás asegurándose de qué juegos van a salir en cada momento y el hecho de que el logo de Switch sea Mario y Sonic significa algo y espérate que no tengan ya por ahí entre manos la idea de hacer un Mario Sonic de plataformas y precisamente este Mario lo que está haciendo es allanar el terreno no sé si lo está allanando o no pero a mí me encanta es que tú ves a ese Mario con la ropa con la textura de vaquero que era algo que me encantaba del melee lo ves con del melee o del brawl no me acuerdo bueno del brawl es verdad de los macros lo ves con la textura de los pelos que son pelos no es un mazacote marrón como ha sido siempre hasta en Wii U que tenía potencia de sobra para hacerle el pelo no de verdad tiene pelo tiene como de pelitos como tanto que se hablaba en la época del foreshading del foreshading de Rare de la revolución coño al fin han utilizado algo no es foreshading pero han encontrado darle ese aspecto que ya lo había hecho Rare hace tanto tiempo a Mario por fin porque les ha dado la gana porque técnicamente podían pero no querían artísticamente ahora lo han hecho y me encanta que se le vean los pelitos del bigote la textura de la ropa Mario de verdad y eso me encanta para mí yo creo que las cosas que más me gustan del Mario Odyssey obviamente que sea un Mario 64 3 el aspecto de Mario que me flipa además me gusta un montón la personalidad que le han dado que le han cogido un poco de sony las poses la forma de moverse y tal me gusta mucho y la ambientación en general lo de que viaje por los mundos la estética el mundo ese que te he dicho del tipo perlino me encanta me llevaría mucho mucho la atención quiero ver más de ese nivel por cierto a quien todavía siga encabezonado en decir que esas similitudes con Sonic son casualidad lo pusimos en la cuenta de Paradise en Twitter de Sonic Paradise es una comparativa en vídeo entre el principio de la intro de Sonic Adventure y el principio del trailer de este Mario Odyssey es que son idénticos o sea igual está puesto uno encima del otro la ciudad igual con los tags y tal y justo en el momento en el que la intro de Sonic Adventure revienta una tapa de alcantarilla y sale chorro de agua justo en ese momento es cuando revienta la tapa de alcantarilla y lo que sale es Mario justo o sea miradlo de verdad en la cuenta de Twitter de Sonic Parada pero eso está rondando por todos lados si no debería ver más sitios esto repito no es casual esas cosas se cuidan hasta el más mínimo detalle y se miran y remiran mucho son demasiadas cosas y repito es algo muy bueno yo creo que yo como fan de los dos como fan de los dos estoy súper orgulloso de ellos es el mayor hype que he tenido por un Mario desde Mario 64 porque ni siquiera con Sunshine me hypeé tanto pues yo sí bueno me hypeé pero no tanto como ahora es verdad a mí yo creo que el Mario que más me hypeó en los últimos años fue el Sunshine y este yo creo que incluso más estoy deseando de meterle mano al juego y a la Switch que no creo que me la compre de salida pero yo esperaré más pero no me la voy a comprar la voy a disfrutar mucho sé que me va a gustar mucho me parece una consola maravillosa aparte de todo lo que hemos contado me parece a mí personalmente parece que lo han hecho para mí y quiero jugar quiero jugar ese Mario quiero jugar Zelda que me flipa también mucho como lo han hecho por fin un Zelda con doblaje y con doblaje español y no solo español también va a tener doblaje español latino o sea para España español de España y para Latinoamérica español latino que hombre es algo bueno que se esfuercen en hacer los dos doblajes para que los latinos no se tengan que comer nuestro doblaje o nosotros no nos tengamos que comer de ellos muy positivo en general creo que lo están haciendo muy bien a mí me gusta mucho como lo están haciendo con Switch y creo que es la estrategia positiva él dice que no pero yo creo que es la estrategia que la Nintendo tenía que hacer yo digo que no yo soy más neutral me mantengo más no me dejo arrastrar por el hype como ella no me estoy arrastrando por el hype porque veo también muchas cosas que son dudosas y entiendo perfectamente a la gente que tiene dudas sobre que si el precio que si luego va a esto a funcionar así o asá yo entiendo perfectamente porque hay que informarse y porque venimos de Wii U donde Nintendo ha metido la pata severamente en muchas cosas también ha hecho muchas cosas buenas ya hemos hablado aquí de la Wii U hemos hecho vídeo de ella pero hay que ser cauto no dejarse arrastrar tanto por el hype porque también hay que dar muchas cosas en el aire y todavía habrá que verlo yo ya digo que de salida no voy a esperar más pero tarde o temprano acabará cayendo como todas las consolas yo si me la voy a pillar y muy probablemente sea con el Mario Odyssey y bueno yo creo que ya está ¿no? sí creo que más o menos ya hemos dado nuestra opinión y lo que teníamos que decir que cuando se sepa más os la probemos etcétera porque están haciendo eventos por diferentes ciudades yo vándola aquí a España todavía no ha venido pero cuando venga seguramente vayamos a probarla porque yo quiero probarla quiero tenerla en mano hay muchas cosas quiero ver cómo se ve la pantalla en vivo quiero hay muchas cosas que solo se van a resolver cuando la tengamos en las manos muchas dudas entonces pues ya seguramente haremos otro vídeo sobre este tema ah por cierto se dijo que sí que tiene pantalla táctil sí eso era importante en el anterior vídeo lo dijimos que no habían dicho nada y tenía que tenerla y si es táctil y además de estas de cómo las tenemos capacitiva bueno bueno ya era hora ya era hora eh bueno que algo que nos comentáramos del otro vídeo y en este ya se haya resuelto te recuerdas tú hombre dijimos muchas cosas que al final no eran pero no me acuerdo ahora mismo yo recuerdo eso lo de la cruceta y lo de la pantalla la cruceta y dijimos que era el apocalipsis pero no era por aquí sí está guay yo qué sé espérate a ver espérate a ver porque por buena que sea la consola insisto si la consola ah lo de que los mandos se caen los mandos no se caen bueno no se ponen a ver la lógica estaba ahí pero vamos se supone que está bien sujeto eh pero bueno eh pues yo creo que lo que lo que comentamos en el otro vídeo ya ha salido ahora pero todavía hay que esperar eh porque ya digo por muy buena que sea la consola por muy buena pinta que tenga muy buenos juegos que saquen si la consola no vende todos sabemos lo que va a pasar y veo a mucha gente recelosa la mayor parte del público así no nintendero por así decirlo la veo les veo recelosos bastante y esa caída de acciones de nintendo es preocupante eh y todo esto lo que pueda arrastrar a nintendo es a lo que he dicho sacar una sucesora de 3ds y darle muerte a switch antes de tiempo que es que tenemos el caso de Wii U ahí entonces veremos a ver eh que sí que la consola muy bien pero Wii U también muy bien y luego ya vimos lo que pasó además esta switch se ve que han cogido el mismo concepto de Wii U pero lo han pulido le han quitado las cosas malas y es como una Wii U mejorada en lo que es idea y es positivo porque la idea a base de Wii U era buena por cierto en la presentación se decía que Wii que switch iba a llevar todo el ADN por así decirlo de las anteriores consolas de nintendo no sé si os fijasteis que la única portátil que salió fue Game Boy y que decían la posibilidad de poder jugar en cualquier sitio como Game Boy o sea no salió ni Game Boy bueno también salió DS pero hablaban de DS como de la pantalla táctil nada más no salió Game Boy Advance y lo más importante no salió 3DS repito estos trailers no se hacen a la ligera se cuidan mucho los detalles y en ese trailer no estaba 3DS estaba Wii U y no estaba 3DS nintendo se sigue cubriendo las espaldas para decir que esto no es la sucesora de 3DS y dejarse la puerta abierta del día de mañana si switch pincha de sacar una portátil que suceda 3DS eso es bueno yo creo que ya está ¿no? sí creo que sí que ya más o menos hemos dado un repasito bueno la hemos vestido de limpio está ahí guay ¿no? sí yo esperaré de todas formas lo hago con todas las consolas yo no me gusta comprar las consolas de salida me gusta esperar un poco que ya tengan juegos buenos donde buscar que ya tengan un precio más aceptable hayan corregido los fallos iniciales y todas esas cosas pero vamos con esta de momento lo único que me la vende es la propia consola en sí y el Mario pero tendré que esperar a ver qué más le meten cautela pues eso van a ver qué se sabe en estos próximos meses que además la han presentado y dentro de nada ya están las tiendas así que vamos a tener que tardar poquito para poder probarla aunque sea en un estado en el corte ya haremos más vídeos con ella cuando la tengamos la probemos y todo eso y ya iremos contando todo sí pero bueno de momento esto pues ya está ese es el vídeo de esta semana como siempre si os gusta tú sabes like esas cosas y si no os gusta pues no digáis nada bueno podéis decir qué mierda de vídeos vale pero ya está esas cosas que no nos queméis esas cosas y ya está qué más vamos a decir nos vemos en el próximo vídeo y ya está hasta luego hasta la próxima me ¡Gracias!